La parte inferior derecha en color azul, ya con un juego a su favor, si se lleva esta, dejaría a Hero Marine fuera del resto de WCS y no lo volveríamos a ver hasta la siguiente parada. A ver qué es lo que dice, él es francés, es un jugador protos, y bueno, ahí teníamos atrás su retrato, tal vez al terminar la serie lo veamos en color azul una vez más. Ahora jugando en Kairos Junction, señores, él es... Él es Shadow 1, 23 años, 12.300 de ganancia. Y en la parte superior izquierda de este mapa tenemos un hombre dedicado en cuerpo y alma en convertirse en un ejemplo. Conforme pasan los años, solo crece su idolatría. Él es, si no un ídolo de las masas, sí conoce los secretos del Starcraft 2. Señoras y señores, tenemos con todos ustedes al jugador que viene directamente desde Alemania, Gabriel Giromarin SEGA, alias el Kingsman de Starcraft 2. Bueno pues, perdón, es que me estaban hablando aquí. Vámonos al juego Expanatural. Ahí está el nexo rapidísimo, hay gate nexo. Y es todo lo que necesitas, te esperas un poquito para el núcleo de cibernética y ahí lo tiras ahora sí. Todo estándar, ahora el jueguito que se da al inicio de la partida en protos Terran siempre es... Hay Terrans, fíjate, que de repente se les dificulta defender esto, con que bajen otro SB es más que suficiente. Si bajan unos 2, está todavía mejor. Pero con 2 SBs ahí abajo es suficiente para defender a este Prove que llega a molestar. Y de hecho ya ni siquiera se toma el tiempo Shadow de quedarse molestando. Solo le pega un pequeño choque eléctrico al SB. Y de ahí se va, se va por un lado, me llama la atención el lugar a donde va Shadow. No sé si vaya a intentar poner un pilón cercano por ahí, pilón escondido y a lo mejor un edificio extra para llevarse este juego de manera sorpresiva. Porque el lugar al que se fue el Prove no es común. ¿Y tú crees que ahorita tenga posibilidades por parte de Giro Marín para volver a la partida, al juego? Ahí mira, haciendo buen trabajo con ese Reaper, se lleva a la primera sonda. Después, mira, la mina que ni siquiera vimos cuando la aventó, cuando la arrojó, se termina llevando al segundo trabajador. Y la adepta, oh, termina haciendo el trabajo sucio. Y ese Reaper no volverá a ver el mañana. Jair, bienvenido. Ahí están las mutas en el chat. La muta del rancio que dicen que parece una barra de pan con un moño rosa en la cabeza. Ay, por favor. Estas cosas, esos memes. Bueno, se fue el Prove, no llegó, pero hay algo ahí, hay un edificio ahí, hay eso precisamente. Gracias, Observer. Es un pilón, les dije. El lugar al que se fue el Prove no era un lugar regular al que te vas como pronto cuando terminas de hacer el Scout. O sea, normalmente vas a la tercera para ver el timing de la tercera, si es que lo quiere poner. O lo dejas cerca de lo natural para volver a subir. Esto es lo que planeaba Shadow, ¿eh? Los DTs ya vienen en camino. Y bueno, también tú como Terran, cuando ves poquitos Stalkers, puedes empezar a sospechar que hay DTs en camino. Pero no sé si lo ha leído por parte de Hero Marine. Y además le tiene un gateway ahí cerquita, vamos a ver otras posiciones instantáneas, casi casi de 4 segundos, cerca de tu base natural. Y eso tampoco es algo que tú quieras para tu vida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que acontece. No sé por qué canceló la Delta tan temprano, ni siquiera llegó a ver nada. Y tengo miedo en este momento. Oye, ¿no hay Proxy Robot también ahí? ¿Es solo el Dark Shrine? No, era un gate. Es muy grande. Ah, es un gate, ok. Sí, dije, se ve muy grande eso. Pero bueno, no hay... Un Nexo en tu cara, ¿no? ¿Recuerdas el beat del Nexo con la Mothership Core que el Nexo se ponía a dispararte? Sí, interesante. Pero ahorita también estaban haciendo el de Concelos. ¿Concelos? No, no la vio, no la vio. Sí, hacían uno que te ponían el Nexo ahí en tu cara, ahí en tu base. Y ellos no sacaban gas, solamente Celots y trabajadores. Entonces, cuando estaba, hacían un recall y te traían todo, con todo y Celots. Pero pues ya era brutal porque tú tenías marincitos contra Celots. Pues no. Y te traían todos los trabajadores. Ay, bueno. Este... Este de Té que no hace nada va a necesitar el Prisma si es que quiere meterse a la principal. Si no, pues ahí se perdió todas las sorpresas. Hero Marine puso una torre. Y señores, listo, se acabó la amenaza del DT que no, ni siquiera se metió. DT Blink. Siempre quise ver DT Blink. Ese era uno de mis sueños, es ese. Y el otro... De tus metas personales. Sí. DT Blink. Porque nadie lo usa, dude. Nadie lo usa. A nadie le importa ese Blink de los DTs. ¿Sabes cómo lo usaría la gente si fuera automático? O sea, si no tuvieras que castearlo tú. Yo creo que así lo usaría la gente. Blizzard, ¿ya escuchaste mi consejo para el siguiente parche de balance? Sí. Que sea automático. Haz el Blink automático y... Y vas a ver cómo la gente lo va a empezar a usar. O sea, que se puede desactivar si quiere el autocast, pero que lo tenga disponible. Sería yo creo ya muy obsceno, pero... No sé. A ver, a ver qué pasa. Siempre pensamos esto y no hay nada. Y se destruyó fuera del rango del escáner. Sí, es que ese rango está... O sea, siempre tienes que alejarte más. Sí. Cancelar el granadas de conclusión. Adiós, granadas de conclusión. Bueno. Pagó algo. Sí, como pronto siempre te tienes que alejar un poquitito más de ese rango. Siempre, siempre, siempre. Porque así es como viene medido. A lo mejor deberían de ajustar eso. ¿Por qué Giro Marino reacciona? Por Dios, está perdiendo cinco trabajadores. O sea, no estaba haciendo nada. Pero bueno, aquí ya se balanza. Oh, Dios mío. Hasta el perro lo sabe, señoras y señores. Pero no sé por qué se termina retirando a Giro Marino. Si ya había metido el Steampack. A lo mejor porque vio a ese... A ese arconte. Y sabe que no era muy buena opción enfrentarse contra esa unidad. Sí, no. No era para nada opción. Ahorita que... A mi perro le disgustó eso. Esa jugada de... Sí, sí. Dijo, no, 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 no. No, no sé qué está haciendo Giro Marino. Giro creo que le está dando demasiado tiempo a Shadow. Ahorita era el momento adecuado porque perdió su ventana. Shadow con esos DTs que no fueron tan efectivos cuando los aventó hacia la natural y todo esto. Pero entonces en este momento, al parecer, Shadow, ese que toma la iniciativa, señoras y señores, viene avanzando y el ejército biológico por parte de Giro Marino está dejando las periferias de su base. Las está dejando y se va a encontrar directamente con lo que no quería. Ese arconte de frente, señoras y señores. Ya hay carga para el Celot y trata de huir con vida el mayor número de unidades posible. No, pero ¿qué estás haciendo? Pero Dios, Giro Marín, ¿tienes lag o qué te pasa? No, se fue para atrás. Ahí viene el prisma que sigue presionando. Tiene un DT y tres Celots, ese prisma. Que está ahí en la parte superior, en la parte norte del mapa. Va a ir a la base principal dentro de poco. Cuando Shadow no esté molestando posiblemente, tocando la puerta de la natural, el prisma que se va a ir a la principal. Oh, ahí se ven y dicen, hola. Hola, ¿qué hacen? No, mejor nos saludamos. Nos vemos. Buenos días. Buenos días, señor Arconte. ¿Cómo está? Buenos días, señor Marín. Muy bien, muy bien. Oh, no, el prisma. El prisma, o creí que iba a caer. No, no cayó, no cayó. Oh, Dios mío. Y se suman los Arcontes para rescatar a estas cuantas unidades que traía en ese prisma de distorsión. Mientras tanto Shadow ya está saturando la tercera base. Giro Marín a dos bases, 61 trabajadores contra 50 y una población de 128 contra 123. Eso es lo que estamos viendo en este momento, este bonito viernes de lo que es la Winter. Sí, ahí viene el Blink en investigación robótica para Colossus. También la opción a Disruptors, que ya lo vimos, sobre todo cuando el protos sufre de Contain, de Terran o de CERC, los Disruptors siempre son la unidad por la que hay que ir. Y ese DT que está esperando, el DT que está esperando dice, bueno, miren, lo que ustedes miran ahí un poquito, espero a que trabajen, a que se engañen, a que medio se cansen. Y de aquí entro. Dos. Ya, momento, órale. ¡Oh, no lo mató! Ahí está. Por fin lo termina matando. Y ya estaba lista la Torre de Descensores. Oh, Dios mío, ese prisma que estaba atento para la recogida, la extracción de esta misión de ese DT. Sí, viene la lanza térmica extendida. De hecho, creo que perdió a los marinos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Los que fueron a seguir, a perseguir al prisma, fueron aniquilados por el DT. Sí, cuatro bases para Shadow. Ya, digo, esta tercera está minando ya desde hace un rato la cuata, la que apenas va a empezar y la que debería de estar protegiendo o ir a proteger. Pero está patrullando bien el mapa, tiene una idea clara de dónde está Hero Marine. Sabe que no está amenazándole hasta el momento. Le deja sin poder ese gate. Pero sabe, Shadow, que Hero Marine no está en este momento amenazante. Si fuera Shadow, digo, la manera en la que le pueden hacer daño es con un drop a su principal. Por toda la parte sur del mapa, suroeste del mapa podría irse una medivac y ahí meterse a la principal o a la tercera. Entonces, digo, si fuera Shadow, procuraría poner algo de vigilancia por ahí. Pero fuera de eso, lo demás se ve tranquilo para Shadow. Yo te le voy a un rumba y de celos ahí directamente a la base natural, al señor Hero Marine. Ahí, oh, ese Ghost haciendo un disparo de precisión excelente. Aquí de este lado se avienta, no sé por qué para ese lado, pero se da cuenta de que estaban ahí los celos esperando el momento oportuno para poder atacar y aniquilar a las unidades. Ahí se da cuenta también de que existe ese observer, que son tan molestos. Y fíjate que a veces te sientes como un poco tonto, o sea, cuando tú avientas un scan así como para ver otra cosa, ¿no? Así de, ahí vuelves a estar aquí el ejército y de repente te das cuenta que siempre vi un observer ahí viéndote. Así como que de, ah, aquí estaba, con razón. Ahora entiendo todo. Sí, así, así, así te da la sorpresa de que, oh, aquí está el observer, ahora entiendo cómo vio todo esto, todo esto, todo esto. Viene para atrás Shadow, ese push no fue con el afán de hacer daño. Ahí está el disruptor que mencionaba. No fue con el afán de hacer daño, solo con el afán de comprar tiempo para que no le pushe a Hero Marine. Necesitaba tiempo para las tormentas y para sacar el 2-2, que ya va a terminar en 11, 10 segundos. Y los disruptors. Va a tener muchas unidades que van a aniquilar grandes cantidades de ejército. Por ejemplo, los colosos, lo que son las tormentas, lo que son los disruptors. Son unidades que tienen muchísimo daño en área. Y, pues bueno, si toma mal posicionado a Hero Marine, uy, ahí se da cuenta con el escáner, justamente alcanza a retroceder y puede aventar esos PEM. No tiene tanques, no tiene liberators, como que me preocupa un poquito la situación del señor Gabriel Segan. Sí, se fue por una composición que le diera rápido los EMPs o los impulsos electromagnéticos de los fantasmas. Pero, como ya mencionaste, le hacen falta otras cosas. Wow, qué buenas novas, se está tirando Shadow hasta el momento. Hay una tormenta, en lo que me sigues, dice, bueno, en lo que me sigues, cómete esta tormenta. El clima se va a poner feo si me sigues siguiendo, Hero Marine, porque van a empezar a caer tormentas del cielo. Y eso es algo que tú no quieres. Muy parejos en recursos perdidos hasta el momento, eh. Our SCVs are under attack. Oh, oh. Celots, en tu natural, Hero Marine. Oh, boy. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Aquí está cayendo. Shadow jugándola muy bien. 195 contra... 193 contra 186 ahora. Y bajando. Y Shadow que decide irse al ataque con las novas. Haciendo el jalón, el jalón de las unidades de Hero Marine. Dice, ven, persígueme. Y de repente sale una nova hacia sus unidades. Los colosos están siendo perseguidos bastante fuerte por los Vikings, eh. Ya no hay colosos, de hecho. Ya no hay colosos. Se puede utilizar los vikingos, transformarlos justamente en la retaguardia del ejército. Es lo que hace. Empieza a controlar el ejército del señor Shadow, quien gastó todas las tormentas. Quien ya perdió a todos los colosos. Y también ha perdido a todos los disruptors. Así que ya no hay daño de área, caballeros. Está libre para que pueda hacer y deshacer a su gusto. El señor Hero Marine está mostrando de qué está hecho. Que no es ningún improvisado. Ustedes están hablando con un profesional de la Sacra 2. Guau, qué cambio de juego de repente vemos. Siete trabajadores, perdió. Uf, eso duele, eso duele. Pero Hero Marine que sigue con esta cantidad de unidades. Recuerden que aunque Shadow saque los High Templars ahorita, necesita tiempo para conseguir la energía necesaria para las tormentas. Los puede hacer Arcontes inmediato, ¿sí? Pero tiene Ghost del otro lado. Y un Arconte sin escudos es un Arconte que tiene 10 de HP. Es un Arconte inservible. Entonces es lo único que necesita. Ahí viene el fantasma. Ahí va a tirar el EMP. Tiene el primer EMP que se libre de la nueva purificadora. Ahí es lo único que va a asfaltar a Hero Marine para poder ponerse más cerca en esta partida. Mira qué buen split hace el alemán D6. Un split impresionante. Mostrando de que tenemos que hacer una capilla para glorificarle los dedos. Porque este jugador está jugando como si fuera una divinidad. Estamos viendo cómo avanza. Y cómo a pesar de todos los obstáculos que se le ha puesto, él está dispuesto a ganar. No te la creo D6 porque era un 2-2 que tenía de ventaja. Ya viene el 3 de defensa para Shadow. Pero está perdiendo el juego en este momento. Mira cómo junta sus unidades. Los EMP le caen en la cara. Y a Shadow no le importa. Vieron un disrupto por atrás. Cuidado Hero Marine que puede pegar a esa nueva purificadora. No pega sobre las unidades que son necesarias. Se queda a dos bases Shadow. Nada más la producción se le va directamente hasta los suelos. 24 obreros perdidos. En total hasta el momento para Shadow. Y Hero Marine sigue sin parar. Es una máquina que persigue y no para D6. Viene por la venganza. GG no pudo hacer nada más. GG no pudo hacer nada más. GG no pudo hacer nada más. ¡Gracias!